Descubre la línea GIS de Tramontina. Hay varios colores y acabados para que le des un toque especial al ambiente. Para espacios más discretos, GIS dispone de placas en colores neutros con acabado brillante. Blanco, Fendi, Titanio y Negro. Son tonos tradicionales para una elección sin errores. Los proyectos con acentos de color requieren atención al detalle. Por eso GIS trae los colores madera, napoli y perla. Son tonos especiales para adaptarse a escenarios con más personalidad. ¿Buscando más armonía y sofisticación para tu espacio? Entonces la selección Premium de placas GIS es una excelente opción. Presenta acabados únicos, metalizados, en colores onyx y dorado, y soft touch. Con placas en blanco, Fendi, Titanio, Negro y Nude. Todos los colores de placas están disponibles en tamaño 4x2 y 4x4, en configuraciones de 3 y 6 puestos. El sistema modular, placa y soporte, con montaje frontal de los módulos, facilita su sustitución. Los módulos están disponibles para diferentes funciones, en tres opciones de color. Blanco, beige y grafito, con acabado brillante. Así es la línea GIS. Piezas para combinaciones neutras, monocromáticas, elegantes y sofisticadas, para que luzcas bien en cualquier situación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.